Esta tarde en tu programa InBusiness hablaremos de un proyecto para formar jóvenes productivos. Quédate con nosotros. Las mujeres están InBusiness. La revista de negocios. La información precisa para tomar las decisiones correctas. InBusiness. InBusiness. Con Claudia Arias. Hola, ¿cómo están? Dos de la tarde con siete minutos dándole la bienvenida a este tu programa. InBusiness es muy grato para nosotros encontrarnos contigo a esta hora del día, haciendo hoy es martes, martes donde pues estamos casi, casi cercanos al ombliguito de semana, esperando, bueno, pues que podamos seguir siendo productivos. No, nunca dejen de organizar su agenda antes de ir a dormir. Recuerden unos 10, 15 minutos antes que lo dediquen a organizar su día. Créanme que van a encontrar resultados positivos muy pronto, es decir, a corto plazo. Y una vez que se hace un hábito, vamos a poder dejar tiempo para hacer otras cosas, para podernos organizar en otras tareas que también debemos nosotros estar pendientes como emprendedores. Yo soy Claudia Arias y con el gusto de todos los días agradezco el tiempo, el espacio y la oportunidad que me brindan para estar contigo y compartir estos temas. El día de hoy es un tema muy interesante, es un tema un poco distinto a los que solemos tocar en este programa, pero es importante dar este reconocimiento y darle este espacio a esta asociación porque, bueno, es de las pocas y no es que sé que es de las únicas que no se olvidan de estos jóvenes que están por alguna circunstancia, no tienen la oportunidad en el momento y están en una situación donde pues es muy fácil la desilusión de no seguir capacitándote, de no seguir estudiando y que dicen, no, pues mejor ya no hago nada porque no se me da la oportunidad, lo que sea, desde cuando no sales en listas, cuántos chicos o chicas que hicieron trámites en la universidad y que no salen desde la primera vez que no salen, es una desilusión muy grande. Y yo admiro a los que siguen y siguen y siguen hasta que tienen la oportunidad de estudiar, pero es muy fácil desertar en esas circunstancias. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con un par de chicas que traen un proyecto muy interesante para formar jóvenes productivos. Si tú tienes jóvenes en esa circunstancia, te invito a que te quedes. Si no, también es interesante que tú pudieras empezar a hacer algo por esos jóvenes porque no podemos dejarlos atrás. Hay muchos muchachos que son muy productivos, estos millennials que vemos que están hambriados de proyectos y de crecer y de comerse al mundo, pero también hay otros que por desilusión o por otras circunstancias, otros factores, pues se van quedando. Se van quedando porque no hay una motivación, no hay alguien que les diera la mano en su momento. Y bueno, es importante también porque a final de cuentas nos necesitamos todos. Todos necesitamos de todos y nosotros también necesitaremos de estos jóvenes productivos. Hay áreas para todos y recuerden que todos, todas esas áreas, tanto a nivel de oficio, a nivel de producción, a nivel gerencial, todas las áreas que tienen que ver con un trabajo, bueno, todas son necesarias. Así es que le doy la bienvenida y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes. Entonces, saludo a Judit Hermosillo desde esta organización Orale. ¿Cómo estás, Judit? Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. No, gracias a ti. Y también por otro lado, en el otro lado, a su lado, está Yasmín Hostos, que también viene de esta organización, de esta asociación Orale. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, al contrario, bienvenida. Sí, me da mucho gusto cuando supe de este proyecto. Dije, sin duda, bueno, hay que darlo a conocer porque, bueno, ustedes ya nos darán las razones y todo como surge. Y me gustaría que le dijeran a la gente antes de empezar, ¿en qué consiste esta fundación, esta organización Orale? Claro que sí. Orale es un programa, la asociación civil que lo coordina, se llama Vínculos y Redes. En realidad, el Orale es el nombre del proyecto y está dirigido a ofrecer orientación, capacitación y acompañamiento a jóvenes de 16 a 28 años que estén buscando alguna opción educativa o laboral. Jóvenes, como bien decías, que por alguna razón se encuentren subocupados o desocupados y que estén buscando construir un proyecto de vida en el corto plazo que incluya encontrar un empleo, capacitarse en algo nuevo, retomar los estudios. Entonces, nosotros les brindamos un espacio para reflexionar sobre sí mismos, sobre sus habilidades, construir un perfil laboral, hacer su currículum, mirar opciones y entonces dar el paso hacia ejecutar ese plan de vida. Perfecto. Fíjate que interesante. ¿Cuánto tiene este proyecto de vida? Aquí en Guadalajara tenemos un año y medio, aunque es un modelo que nos ha sido transferido, fue diseñado por la Fundación Internacional de la Juventud, nos ha sido transferido a distintas ciudades, iniciando en Juárez, posteriormente en Tijuana, después en León. Nosotros somos la cuarta réplica y nuestra ciudad hermana más reciente es Puebla. Entonces, como modelo ya tiene aproximadamente unos ocho años, aquí en Guadalajara año y medio. Año y medio. ¿Y cómo es que empiezan a trabajar en este modelo? Una vez que ya les entregan esta responsabilidad, porque vaya que es una responsabilidad muy grande, ¿cómo es que se empiezan a involucrar todos? Pues, como dices, es una responsabilidad porque trabajamos bajo un esquema hasta cierto nivel sistematizado. El hecho de que sea simultáneo en distintas ciudades tiene su riqueza también, porque hay cosas que hacemos todos más o menos igual, otras que desde luego la ciudad demanda que sean distintas, pero lo hacemos a través de un trabajo en red, un trabajo técnico que vigila la propia Fundación Internacional de la Juventud. Y acá en Guadalajara, por el trabajo que tiene la Asociación Vínculos y Redes, en un primer momento iniciamos trabajando con la red salesiana, que ellos tienen estos espacios que se llaman oratorios, que son espacios comunitarios dirigidos a jóvenes. Entonces, nuestra primera intervención fue directamente en oratorios salesianos en Tlaquepaque y en Santa Tere. Y posteriormente hemos ido a través de diagnósticos, de mapeos, del trabajo que vamos haciendo con otras organizaciones, expandiéndonos a colonias distintas, como Cerro del Cuatro, como Miramar, como Tonalá. Pero si ha sido de arranque, pues tocamos base ahí con la red salesiana y a partir del trabajo de calle y de las necesidades que nos vamos encontrando, es como hemos ido definiendo las otras sedes. Muy bien, al regreso de la pausa, verán qué interesante es. Al regreso de la pausa, me gustaría ver cómo se acercan a los muchachos o si los muchachos se acercan a ustedes, este proceso de sensibilización. Porque habrá, yo creo que algunos que digan, no, yo así me quedo mejor. Y bueno, pues vamos a ver de qué manera también se van sumando y qué oportunidades se encuentran en este proyecto oral. Vale. Sí, al regreso de la pausa, estamos a tus órdenes. Si nos quieres saludar, estamos en vivo. Nuestras líneas en cabina 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Recibimos mensajes por WhatsApp. Si quieres saludarnos, es el 3310-19072. Estamos en vivo en tu programa In Business, hoy hablando de un proyecto para formar jóvenes productivos. Vamos a una pausa, volvemos. El valor real de las cosas. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Dos de la tarde con 18 minutos. Estamos de regreso en tu programa In Business, hoy en vivo, platicando de un proyecto para formar jóvenes productivos. Tenemos este proyecto que se llama Órale, que tiene ya año y medio en nuestra ciudad. Es la cuarta sede a nivel nacional, ¿verdad? Que fue, tengo aquí en cabina, vienen precisamente ellas representando este proyecto, a Judita Hermosillo y a Yasmín Hostos. Ellas ambas trabajan directamente con estos jóvenes que, bueno, ya nos platicaban iniciando el programa, que ellos están invitando a estos chicos. Se acercan, sobre todo ahorita nos dirán en qué áreas trabajan, en qué áreas de la ciudad y, bueno, por supuesto, vamos a conocer el proceso. Una vez que ya los ubican o en estas colonias donde se encuentran ustedes trabajando, ¿cómo es que los invitan a sumarse a este proyecto? ¿Cuál de las dos les gustaría? Bien, pues, acudimos primero ya ubicando las colonias en las que vamos a estar trabajando. Podemos ir desde calle en calle, volanteando. Ubicamos a lo mejor las iglesias que pueden estar cerca de las colonias, incluso también algunos colonos. Buscar como puntos estratégicos donde sabemos que se pueden encontrar a los jóvenes. Desde unidades deportivas, que luego sí se vuelve un poquito porque, pues, ¿en dónde están estos chicos, no? Si están en su casa, acostados, sin hacer nada, o si se encuentran en alguna actividad. Sí, así es. La mayor cantidad del tiempo de difusión la utilizamos en trabajo de calle o en trabajo de base comunitaria. A través de, como decía Yasmín, juntas vecinales, donde las personas de la comunidad se reúnan. Es un espacio propicio para nosotros darle información. Además, desde luego, eso lo combinamos con medios de comunicación, con redes sociales, con otro tipo de alcances. Pero sí es muy importante para nosotros ubicar y que nos ubique también la comunidad en la que vamos a estar trabajando. Muy bien. Y ahora me gustaría que le compartieran al público cuál es el proceso de trabajo. Una vez que ya los invitan a que se acerquen con ustedes, ¿qué les ofrece este proyecto Órale? Muy bien. Pues, el taller consta de siete semanas, en las cuales tenemos cautivos. Son cuatro horas las que asisten los chicos al taller. La primera fase de estas siete semanas es una etapa de... ¿Cuatro horas por semana? Ah, perdón. Cuatro horas diarias. 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 Y la primera, pues, etapa o fase de la formación, que es como así la nombramos, es algo que es el autoconocimiento. Porque muchos de los chicos que llegan a Órale no saben ni qué quieren, ni qué les gusta, ni para qué son buenos, que luego nos... Es como la crisis, ¿no? De muchos de, ¿qué hago? No sirvo para nada. Entonces, lo que buscamos ahí en Órale, en esta primera fase, es que ellos se puedan reconocer, que puedan reconocer sus habilidades y que a la vez estas mismas habilidades las puedan ir empatando en un trabajo que les pueda gustar. Si les gusta la atención al cliente o algo así, pues, a lo mejor un trabajo de ventas le empataría. Ya una vez que está como esta etapa del autoconocimiento, trabajamos también con sus debilidades, fortalezas, qué áreas de oportunidad ellos pueden ver a mejorar. Armamos también metas inteligentes, que son a corto plazo, metas SMART, que ellos se plantean un objetivo a corto plazo, que es en lo que Órale, pues, los estaría como apoyando. También armamos un proyecto de vida y después de esto vemos, ya entramos más al tema de la empleabilidad. Vemos lo que es la ley federal del trabajo, tenemos un panel luego también de expertos, donde va un emprendedor, un empresario, un reclutador, que les platica a los chicos, pues, desde su experiencia, cómo ellos han ido creciendo en su ambiente. Y el reclutador, por ejemplo, pues, les da tips de cómo ir a una entrevista de trabajo, por así decirlo. Aparte, pues, también tenemos, armamos nuestro currículum, cómo acudir a una entrevista de trabajo, que también desde ahí luego los chicos no saben ni si se pueden ir de tenis o no. Entonces, podemos hablar desde la misma experiencia. El taller, algo que es muy rico es que todos participamos y todos a partir de lo que ya sabemos o de nuestra propia experiencia vamos aportándole al otro. ¿Y de cuántos, de cuántas personas han integrado los grupos? Generalmente son grupos, buscamos que sean grupos de entre 15 y 25 jóvenes. Algo que es muy importante también que nos lo han preguntado en otras ocasiones es si los separamos por edades o por experiencias. Y la realidad es que no. Así sea un joven de 16 años que está buscando su primer empleo o un chico de 24 que a lo mejor ya ha trabajado en cosas informales, el perfil que tenga, todos coinciden en el mismo espacio de conocimiento, ¿no? Precisamente por lo que decía Yasmin, luego las experiencias de uno permiten que se vea reflejado el otro y es parte de la metodología de Orale. También por eso nuestros facilitadores y nuestros consejeros son muy jóvenes, ¿no? Hay una intención, es intencional que haya este reflejo de joven a joven. Muy bien. Y entonces el rango de edad, ¿cuál es con el que más han trabajado? El rango de edad de la metodología es de 16 a 28 años. En campo algo real que nos ocurre es que nos llegan muy pocos de ya de 27, 28 años, ¿no? Generalmente son chicos entre los 16 o que están por cumplir los 16 como hasta los 24, 25. Sí hemos tenido jóvenes de 26, 27, 28 son los menos, ¿no? Generalmente ya a esa edad ya están de alguna forma insertos en una actividad económica. Y sería ese el rango. Fíjense qué interesante. Y a ver, entonces son siete semanas en las que van a estar trabajando cuatro horas diarias con ellos y eso es lo que son, se puede decir, por generación. Sí, así es. Sí, así es. Nosotros lo que hacemos es, en el año, cada cuatro meses iniciamos este proceso formativo. Este proceso formativo que es la generación se lleva a cabo de forma simultánea en distintas sedes. Ya platicaremos de esto más adelante. En este momento, por ejemplo, vamos a tener tres sedes, tres espacios de capacitación. Entonces, al mismo tiempo, los tres espacios inician este proceso de reclutar a los jóvenes, invitarlos y luego formarlos en un mes y medio. Posteriormente a la formación, se les ofrece un acompañamiento personalizado de cuatro meses, que es ya como la fase de poner en acción el plan de vida que se diseña dentro del taller. Y a todo ese proceso le llamamos generación. Desde que los reclutamos, pasan por el taller y se derivan, es una generación. Tenemos cuatro de esas en el año. ¿Cuatro de esas? ¿Y están por abrir una? Estamos por iniciar una ahora la primera semana de agosto. El lunes 7 de agosto damos inicio a nuestros talleres. Así que desde ahorita y todo lo que nos queda de julio y la primera semana de agosto, es nuestro proceso de reclutamiento, de difusión, por si hay alguien por ahí interesado en sumarse. Sí, y lo más importante es que es gratuito. Es un programa completamente gratuito, así es. Como ya se mencionaba al principio, está respaldado por fundaciones internacionales. La metodología es directamente de la Fundación Internacional de la Juventud y el apoyo económico, el dinero, lo pone otra fundación que se llama TK Foundation. Y la idea es que llegue completamente gratuito a los jóvenes. Ellos invierten su tiempo y sus ganas, pero todo el proceso de capacitación, la certificación que se les entrega al final y el acompañamiento y vinculación laboral es gratuito. Todo ese proceso. Y una vez que, bueno, ya ellos han descubierto sus fortalezas, sus debilidades, han fijado sus metas, ya hicieron su proyecto de vida, que me encanta ese acompañamiento que les están dando a través de estos talleres. Entonces, una vez que se definen, ¿ustedes también los ayudan ya a buscar justamente en su área en específico o es únicamente hasta ahí los dejan para que ellos solos lo busquen? Lo hacemos de las dos formas. El joven sabe que una vez que pasa el taller hay cuatro meses de acompañamiento donde yo digo todavía están como un poco bajo la tutela del programa y obviamente hay una intención directa de vincularlos con alguna empresa o algún espacio de trabajo que esté demandando su perfil. Nos pasa también al revés. Nos pasa que luego ellos ya después del taller, de que ya tienen su currículum, de que ya los llevamos a una o dos ferias del empleo, pues ya despegan, despegan por su cuenta, ¿no? Entonces, tenemos casos tanto de derivados, jóvenes derivados por nosotros, como jóvenes autoderivados, que ellos mismos lo consiguen después. Lo que sí es que esos cuatro meses, indistintamente de cómo haya sido su derivación, estamos en comunicación con ellos, ver cómo están asimilando lo del nuevo empleo, resolviendo algunas dudas. Entonces, luego cuando uno empieza a trabajar o tiene sus primeros empleos formales, suceden cosas para las que nadie nos capacita, como que hay que tramitar un RFC, hay que tramitar una tarjeta de banco, hay que saber qué cambio nos lleva a un espacio al que nunca hemos ido. Y ese tipo de asesoría y de acompañamiento es el que damos, ¿no? Todo lo nuevo que se viene cuando empiezan a trabajar. Sí, ustedes están muy jóvenes. ¿Cómo llegan a este proyecto? Bueno, yo llegué ya por unas compañeras de la universidad que ya estaban trabajando en Orale, entonces se abrió la oportunidad y ya me hablaron de, ya está, yo ya sabía que ellas trabajaban aquí, ya me habían platicado del proyecto, entonces en cuanto se abrió como una oportunidad, me dijeron, manda tu currículum, entonces ya lo mandé y ya pasé como un proceso normal en cualquier empresa, mi entrevista, todavía tenemos entrevistas, espérame, ah, muy bien, y como a los dos días creo que me marcaron de, ah, sí estás contratada. ¿Y cuál ha sido tu experiencia al apoyar a estos jóvenes que ves que pues realmente estaban pues desconectados, ¿no?, del área laboral o productiva y que viendo estos resultados una vez que ya se pueden insertar nuevamente en el área laboral? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Algo bonito de trabajar con personas es que más que un crecimiento profesional, también tienes ese crecimiento luego personal, que en muchos trabajos luego no te da, entonces Orale, cada generación, como las llamamos nosotros, aprendes algo nuevo, te descubres, entonces siempre estás creciendo a la par de lo que creces con los muchachos, desde las nuevas experiencias, luego ya a la hora de la graduación que ya los ves todos muy guapos ese día, ya dices, no manches, qué padre se siente ya estar aquí viéndolos a ellos ya pasar por su diploma, que desde la persona más tímida que llegue el primer día al último día que ya puede hablar, participar en el equipo o participar más bien, pues eso luego te hace sentir como que tu trabajo está como ya hecho, o que puedan llegar a una reflexión ellos solos sin tenerla que dirigir, es cuando dices, valió la pena toda mi cansancio de todas estas semanas. Oye, o el simple hecho que tomaron una decisión. Sí. Al regreso de la pausa le voy a preguntar a Judi también y más información acerca de este proyecto Orale, que es un proyecto para formar jóvenes productivos que están en esta circunstancia, en esta línea delgada, entre, bueno, pues estar en un momento donde los puedes rescatar y estar con ellos y que puedan ellos reanudar sus estudios o su área laboral a, bueno, pues que sería en positivo este apoyo. Tú escuchas tu programa In Business, estamos en Radio Mujer, Radio Mujer eres tú. Vamos a una pausa, es muy breve y volvemos. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM, Radio Mujer, XC BBB, 10.000 watts de potencia, una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. 2 de la tarde con 33 minutos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Puedes comunicarte en este programa vía WhatsApp al 33 10 19 07 12 o nuestras líneas en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Saludo al señor Eugenio que nos hace una pregunta, pero no me queda claro a qué se refiere y si puede ser más específico para poder orientarlo con esta pregunta que nos hace. Nosotros con mucho gusto estamos a su disposición, Eugenio. Y nosotros, bueno, continuamos hoy platicando. Tenemos a dos chicas que se me hace muy interesante lo que hacen. Estamos platicando con Judita Hermosillo y con Yasmin Ostos, que en ellas vienen del proyecto Órale. Y que, bueno, no se me va a escapar, Judita, preguntarle cómo ha sido tu experiencia con este trabajo con jóvenes. Bien bonita. Bueno, la verdad es que yo había trabajado en otra organización antes de Órale, también con jóvenes en otro contexto. Entonces, ya tenía como la intención de continuar ese camino desde el sector social y en trabajo con jóvenes específicamente. Y fue, pues, fortuito. La verdad es que a veces me preguntan que cómo llegué y la realidad es que fue por una página de internet de empleos. Así, así de simple. Me tocó estar en el arranque acá en Guadalajara, cuando iba a hacer la transferencia de León hacia Guadalajara, entonces no había equipo, no había nada. Tocó la suerte que me encontré a la vacante, mismo proceso de entrevista, de capacitación y todo. Y tuve la fortuna, pues, de ser del equipo que arrancó acá esta ciudad. ¿Y cómo ha sido para ti? Ha sido profundamente aleccionador. Ha sido también un proceso de mucha confrontación de prejuicios personales y sociales respecto de los jóvenes, de la juventud. Yo también soy joven, ¿no? Una lección continua de que en realidad no siempre es que los jóvenes no quieran hacer cosas, no es que los jóvenes sean flojos, no es que los jóvenes estén desubicados, sino que realmente hay un contexto que constriña las oportunidades y que los deja fuera del sistema educativo, que los deja fuera del sistema laboral. Entonces, sí ha sido como darnos de topes todo el tiempo con la falta de oportunidades para los jóvenes, profundamente. Y fíjense que es muy padre, por eso también me dio la inquietud para darlo a conocer, compartirlo con el público de InBusiness, porque hemos hablado, quiero contarles de temas de finanzas, hemos hablado ya de la mejora continua, de los equipos de trabajo, ya en muchas áreas de emprendimiento, pero creo que también es una llamada de atención, una invitación, una llamada de atención, es una invitación abierta a estas empresas que también puedan ellas, de alguna manera, hacer vínculo con estos jóvenes en esta oportunidad. Muchas veces sabemos que se pide experiencia, que muchas veces te piden experiencia, pero también sé que de otras también les importa mucho la actitud y las ganas de aprender, y creo que podemos nosotros lograr mucho más con ese voto de confianza, siguiendo los procesos adecuados, por supuesto, de la elección de personal, etcétera, pero sí se necesitan de estas oportunidades y bueno, pues sé que me gustaría que lo hicieran la invitación de Viva Voz. Claro que sí, Claudia, lo comentábamos un poco fuera del aire, que pues una parte de nuestro trabajo se concentra, ya lo dijimos, en los jóvenes, pero hay un área pendiente que también tratamos de picar piedra siempre, que es el sector privado, ¿no?, el sector productivo. Podemos hacer maravillas y tratar de capacitar de la mejor forma a los jóvenes, pero si esos jóvenes salen del taller y se encuentran con puertas cerradas, nuestro trabajo y el de ellos sobre todo se ve truncado. Entonces, una atenta invitación a las empresas de todos los giros, chiquitas, pequeñas, medianas, enormes, de cualquier espacio productivo que pueda tener una oportunidad para estos jóvenes, créanme que hay jóvenes muy talentosos que van iniciando sus carreras laborales y que pueden sorprendernos mucho en su capacidad como empleados, en su entusiasmo, en su interés por salir adelante. Entonces, pues, también. Ahí está la invitación. Y que, a ver, platíquenme qué requisitos se necesitan para inscribirse, este, y también los horarios, las sedes próximas a abrirse, ¿en dónde serán? Toda la información, por favor, chicas. Muy bien, pues, tenemos tres sedes en esta ocasión, una en la Nueva Santa María, allá en el Cerro del Cuatro, y ahí tenemos dos turnos, de nueve a una y de tres a siete, en Santa Tere, ahí cerquita de la Glorieta Colón, ahí sería por la tarde, también de tres a siete, y nuestra nueva sede, que estamos muy contentos también de arrancar, que es ahí en Miramar, por la Avenida Guadalupe, en Las Colmenas. Sí, es un espacio nuevo de gobiernos a Popal, que se llama La Colmena, es el centro comunitario. Y ahí estaremos por las mañanas, también de lo que sería de nueve a una. Son como los nuevos espacios. Son requisitos muy básicos los que pedimos, solo es copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio y algún comprobante de estudios. Puede ser de la secundaria, de la primaria, el que tengan más reciente y más a la mano. Y pues lo mejor, o lo primerito, pues también es con toda la actitud y con todas las ganas de querer seguir saliendo adelante, capacitarse, y pues que con el compromiso también, que luego pues conlleva esta capacitación. ¿Manejan alguna página o redes sociales para quien tenga inquietud de involucrarse más y de conocer qué tanto hacen ustedes, o digo, si hacen, si comparten las actividades o algo donde pueda la gente enterarse? Sí, estamos en Facebook como Hora de Guadalajara. Tenemos ahí fotos y videos de lo que hacemos dentro de las sesiones, testimonios de chicos egresados que ya están trabajando, también de empresas o instituciones que los han recibido, y también a través de Inbox en Facebook hacemos citas para registros y entrevistas y todo. En YouTube tenemos un canal que se llama también Hora de Guadalajara, y ahí exclusivamente hay testimonios, regresados, videograbados, y los videos de las generaciones, por si les da interés conocer qué tipo de actividades se hacen. Muy bien, y fíjate que, bueno, me gustaría que les platicaran al público acerca de los talleres complementarios que hay una vez que ya terminan en estos tres meses. Hay talleres, ¿son opcionales? No son opcionales, son complementarios pero no opcionales. No, lo que pasa es que ya te contábamos que los chicos van durante siete semanas cuatro horas, entonces generalmente de esas cuatro horas que pasan todos los días en aula, dos están en promedio dedicadas al modelo de habilidades para la vida y el trabajo, que es nuestro contenido de taller, y las otras dos horas hacemos algunas actividades extras. Te contaba yo de tres, que son los que tenemos ahorita, uno de ellos es el de oratoria, es un taller bien interesante donde realmente no es que formemos grandes oradores políticos y de concursos, sino trabajamos el tema de la comunicación efectiva, ¿no? Hay que regresarle la voz a los jóvenes que todo el tiempo les han dicho que no saben, y que no opinen, y que no digan nada, entonces tallereamos mucho el asunto de expresión de sus ideas. El segundo taller es un espacio de computación muy básico, sobre todo para adquirir herramientas como buscadores de empleo. Ahí es donde hacemos nuestro currículum, aprendemos a manejar una cuenta de correo electrónico, o abrimos una formal, quienes ya tienen algunas que no sean formales. Aunque no lo crean, hay jóvenes que no están, que no saben. Antes de que corre el tiempo, y bueno, ahorita sí, alcanzamos a continuar con la información de los talleres complementarios. Ajá. La pregunta del público de la terminación 2876, les preguntan, ¿cómo es el contacto con las empresas? Y ya que los capacitan, este, que si pudieran platicar acerca de esto. Sí. Dice que, ¿a qué los capacitan si en cosas administrativas o en áreas específicas? Pues, ¿cuál es la capacitación? Es la pregunta del público. El taller es un taller de habilidades, tal cual, en el cual buscamos que los chicos, como les decía hace un momento, es desarrollen y reconozcan, más bien reconocer tus habilidades. Y a partir de las habilidades que tú tienes, poder aplicarlas en un trabajo. ¿En qué tipo de trabajo? Buscamos mucho que los chicos busquen cuál sería su trabajo ideal. La intención de Orale no es que tampoco vayan de un trabajo a otro, sino que puedan identificar en qué área les gustaría trabajar. No funcionamos como agencia de colocación, sino simplemente a través de lo que los chicos quieren. Ah, pues, ¿quiere ser mesero? Pues, podemos buscar algunas opciones en las cuales él pueda desarrollarse. No somos, eso es importante, a veces es confuso para las personas, no somos una capacitación técnica. Precisamente como recibimos jóvenes de diferentes, con diferentes objetivos y habilidades, nosotros nos enfocamos en el desarrollo de la persona. Ya cuando el chico identifica un interés muy particular como la administración, entonces tenemos posibilidad de derivarlo y becarlo para que estudie algo de administración. Pero estamos un paso antes de lo técnico. Nosotros no nos enfocamos propiamente en un área o en una industria, sino en generar esta orientación. Y lo que sí hacemos es que si el chico después quiere capacitarse en algo súper puntual como preparación de alimentos o cosas así, pues ya lo derivamos a eso. Pero nosotros propiamente no lo hacemos. Y por eso era la invitación que hacíamos de esta oportunidad, de ofrecer esta oportunidad y invitar a las empresas a que también lo hagan. Bien, ya nos tenemos que ir, digo, de esta entrevista. ¿Me pueden repetir la página, redes sociales y nuevamente las fechas para inscripciones? Con mucho gusto. Estamos en Facebook como Órale Guadalajara. Pueden llamarnos al 21-52-79-66. ¿Otra vez? Tenemos inicio de cursos el 7 de agosto en Miramar, en Cerro del Cuatro y en Santa Tere. El curso es gratuito, dirigido a jóvenes de 16 a 28 años que estén buscando empleo o regresar a la escuela. Así es, entonces ahí está y este proyecto se llama Órale. Yo agradezco mucho a Juditia Yasmín, Juditia Hermosillo y Yasmín Ostos que nos acompañaron de este proyecto. Y sin duda, pues más adelante las vuelvo a invitar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, éxito. Y aquí nos quedamos con la información 21-52-79-66 por si no alcanzaste a registrar. Continuamos aquí en tu programa In Business. En el 1040 AM